Hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectos de continuando con el gameplay de DEFJAMM Bueno, no nos habíamos quedado en que habíamos hecho una pelea gallegera, ¿no? Porque justo fue la final, o bueno, la última que hicimos en el anterior video Y sí, seguimos, seguimos con eso, que se ha abierto una nueva locación que se llama The Seven Heaven O sea, el séptimo cielo Y Chop Shop otra vez, que es otra de peleas así diferentes Vamos a ir con esta de acá que es nueva Y vamos a pelear contra Baby Chris, el bebé Chris Ay, el bebé Chris Como chingado, se va a llamar un peleador así, no jo No mames, bueno, ya no, Nectos de contra Baby Chris Y que cara de bebé tendrá pelnero, no sé, está aquí No mames, bueno Y después de viejos, como que te da a la de Baby Chris, no mames Esas bitches mal hechas, pero bueno, ya Toda la gente ahí al fondo No te preocupes, yo lo haré rápido Hey, ¿tienes que vas a venir a mi casa y tomar mi mierda? That ain't happening Hey, open your eyes, man, watch close Oh, negro Oh, negro Oh, penero, no te caes Toma, toma, toma No, suelta, suelta Ven acá Ah, de eso me paso por hacer cargo Uy, qué suerte Oh, tremendo golpe Carapel, oh, yo te iba a agarrar con la botella Y ya se cortó el sonido ¿Qué está pasando? En todos los escenarios se está cortando el sonido Ah, no, sí está el sonido Ok, entonces, ¿cuál se perdió? Venga, vale Pensé que se había cortado el sonido No sé por qué Toma, ahí te voy Así es, mi querido viejo No tiene nada de skills 750 puntos Y, ah, no mames Y el movimiento se llama violador Chinga Te voy a violar Te voy a violar Pero bueno, estamos bien Estamos muy bien Y sigamos, sigamos En la siguiente peleita En el séptimo cielo Creo que se ha abierto otra más Family Con el saludito de Star Trek Estaba haciendo Entonces, contra Family ¿Family? ¿O famaley? ¿Family? Ay, no sé Como se diera su nombre ¿Será family, no? Separado ¿O será la estrellita Como una A? ¿O como una O? No te atendí nada, piso Oye 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 Oh, alguien está tratando de golpear aquí No, no, no No, no, no No, no, no Te está quitando un montón No, no Ah, la verga Un botellazo que me sacó la mugre ahí No, 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 no Soy el, soy el Ven aquí Ven aquí Ven acá Ya saqué la bestia Ven aquí Ya se me acabó el especial Maldita sea Negro Maldito Todo lo que me hace es perder el tiempo Suelta, 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 suelta Ahí te quedas, piso Ah, eso es Bien ahí Vamos a sacarle el especial Ahora sí Ven acá Caraca, en serio Uf No mames En serio Deja de esquivar Maldita sea Hijo de fruta Suelta ya la verga Ahí quedó Dos veces Dos veces me ha esquivado dos especiales Es de chistoso Ah, su madre Mil puntos Final Frontier El golpe Y Joyería de Family Así se llamaba entonces Y Bueno No sé qué más saqué No vi Debe ser una canción O el personaje Una de dos A ver Corre de voz Stingray Ok, viene Acro Join Force Uy, únete las fuerzas No mames No mames Me está diciendo que Úndete a mi fuerza Vas a gastar Vas a gastar Vas a ganar más dinero De lo que Estás ganando ahora Bueno Vamos a ver Puede ser Puede ser A ver Vamos a ver Si te aumento Algo de puntos Si es que se puede Back for more Ajá Este güey A ver Vamos a ver Si le sacamos la mugre Tan fácil Como siempre ha sido Es que chévere Animación Sinceramente Oh shit No mames Negro ¿Cómo vas a hacer eso Con tu peso? Párate, párate ¿Cómo levanta la pierna hasta ahí? Acá vienes Contra el muro Párese, párese Oh Toma 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 Ahí te quedas en suelo Rodillazo Párese Párese Gordito Carácter Párate 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 That was hot Man Párate That was Párate Come on Yeah What you got Ah Por la espalda Demonias Ah En serio Uy Casi me agarra Ya valía Ver La van a ser Plasar ¿Qué te enojas ahora? Ahora me toca a mí Con el otro Con el clásico Uy No se murió No Suelta Oh shit Nickel Au Au Ay 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 Mi carita Carácter Miércoles Miércoles Toma Knockout time to take notice you got no skills pobrecito me saqué la mugre de un puñetazo en mi cara muy bien 1500 puntos sacamos al peleador el movimiento que se llama nunca con miedo y el lugar que se llama el séptimo cielo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien se me ha pegado la frase de lobo no mames muy bien deja de decir eso muy bien maldita no puedo dejar de decirlo a ver a rollins que dice los tatuajes y nada buenos vamos a ver el movimiento se les deberíamos comprar uno nuevo porque ya aburrieron ya no 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 sí claro a ver algo que valga la pena qué puede ser que puede ser así ya lo vimos es el limón crucer a ver que hace no le queda oh shit tremendo sentón bueno para el gordo si le cae pero no a mi no me cae 1500 de Lil Flip oh shit que cae game over ya vamos a comprarlo y vamos a asignarlo game over va a estar pues donde a la derecha ok listo vamos entonces a la siguiente pelea que sería Dachau porque esta se abrió después aunque vamos a ver de que va el anterior es una sola pelea mejor vamos a este que es una sola contra Exhibit a ver que tal ya que solo una solita una solita solita vamos a pelear entonces uy con historia ok en el baño ay no lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea No, no, no Pobre Snoop Dogg Lo dejan ahí tirado No le hago caso Next 2 de contra Excivil Pobre Snoop Dogg Digo no mames pichi drogadicto Ojo No pichi Snoop Dogg con A ver No mames Uy, 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 termina su misión No mames De frente empezamos así Agárramelo Agárramelo Agárralo Eso Eso Téngale Ven acá Ven aquí Uy, uy, uy No, no, no Submisiones no, por favor Submisiones no Carácter Puro contraataque No le puedo Aaaaah Se me pasó Mi especial Saca La mierda Eso Otra vez Ahí vamos Ok, con la derecha Ahora sí Ahora sí Espera, esa no era Yo hice derecha No era derecha Ah, no era abajo, no Creo que le cambié el de abajo No 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 Ok Quedaste ahí negro Adiós Listo Pobrecito 3,500 puntos Wow Y Un nuevo movimiento Que se llama Front to back Del frente hacia atrás Hacia la espalda Del frente hacia Hacia atrás Ok Y a ver Que sigue ahora Pues la historia Sigue siendo ahí O no Ah no Exhibit Dice Jupiter hope We don't face it Off again Next time No seré tan gentil Dice Que tenga suerte De no enfrentarnos de nuevo Lude a Chris Ok, Magic Ok No se muy bien que me dijo Pero bueno Ese es Ese es Ese es Ese es Todo hombre La pelea final Ok Pelea final No se que Pero vamos a ver Babylon The Pit The Pit Chop Shop Ah su madre Hay un montón Vamos con Chop Shop Bueno, aunque bueno Vamos a ver que dice acá The Pit Contra 3 Babylon Free For All Vamos con Free For All Ya para terminar entonces Yo creo Nectose Nectose contra Lil Fleet Contra Mani Mani Manito Y Pockets Y bolsillitos Mani Manito Y bolsillitos Y mira Manito Es medio iluminati Porque tiene el triángulo con la ojita A ver Pelea en sus tres Y yo voy a ver que hacen Y el que va perdiendo Pues ya yo lo remato ¿No? ¿Tienes que eres el mejor? ¿Estás en problemas serios ahora? Espero que estés listo Voy a disparar la mierda de ti Como tu mamá Hace de hacer punk Jajaja Let's do this I'm gonna take your life And your money Let's bring The oxygen to the light Pense Ay no 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 Conmigo no conmigo no Jajajajaja No jajaja ¡Oh! Jajaja ¡Oh jajaja! Gracias por salvarme ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué estás esperando tú ahí pelada de miro? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver pelada! ¡Vamos a ver pelada! ¡Ah! 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 ¡Uh! Vamos a pelear contra el mani-manito Creo que es ese mani-manito ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué fue? El bici negro... Se bloqueó ¡Aww! ¡Vamos a ver! ¡Ahí! ¡De equipo! ¡Sí! ¡Dame el palo! ¡Dame el palo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Oye! ¡Contra mi golpe! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Pobre poque! ¡Estaba ayudando y ahora lo estoy traicionando! ¡Toma! Ya se cortó el sonido maldita sí creo... ¡Sí! ¡Ya se cortó ahora sí! ¡Párate! ¡Párate negro! ¡Aww! ¡Aah! ¡Eso! ¡Aah! ¡¿Que hasta el sonido de ataque de todo casi se ha ido?! Uy, se enojo No, 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 su misión Casi yo pensé que iba a ser su misión Quiero agarrar este palo de aquí No me deja Mira todo el sonido, hasta que se ha hecho medio feo ¡Va! 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 ¡Aquí está el nero! Voy a arrancar un poco ¡Ay, perdón! ¡Dios, pero el nero! ¡No estoy, pelado! ¡Va! ¡Va! ¡Ah! ¡Ah, caramba! Tengo muy poca vida para aguantar estos chistosos. ¡Caramba! ¿Cómo me voy a hacer contra el ataque cada rato? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Damn! Está quedado así en rojo. Tengo que tener cuidado. ¡No, no, no! ¡Mira, qué... ¡Nada madre! ¡Oh! ¡Hasta que me hizo volar! ¡What the fuck! ¡Y se enojó! ¡Dios, Dios, se enojó, se enojó! ¡Me voy a la chist! ¡No! 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 ¡Miércoles! ¡Ay! ¡El rompecranios que vimos! ¡Ay! ¡No, agarre el que no era! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames... ¡No, no, 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 no! ¡Ass! ¡Aah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah, bien... ¡Vamos! ¡Oye! ¡Golpe bajo! La madre, se solto Dios, estoy en rojo Rojo, rojo La madre, lo agarro el negro No, la madre No, la madre No, la madre Me noqueo Bueno ya, ni modo, ahí queda entonces. ¿Qué hago? ¿Quit? Bueno, terminamos la pelea, no sé ya, lo que pase. Seguramente van a cierre match. Que gane el que gane, pues ya. A ver, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? No sé por qué el sonido se iba a ver hasta... Se le pega a lo que está en el suelo, a ver. Ya no. Ya está. Ganó man y manito, ¿no? Ah, su madre. ¿Pero va a decir rematch? Sí, rematch. Así que ni modo, yo lo voy a dejar hasta aquí. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Nada, así que espero que les haya gustado esta parte de Dev Jam. Ya en la siguiente retomaré, ¿no? Esta pelea. Y nada, recuerden darle like, comentar si desean más del gameplay, suscribirse si no están suscritos, compartir el video y nos vemos en un próximo video, amigos. Chau, chau.